¿Qué tal amigos? Estos son los titulares de la hora. Tras referéndum, la Comisión de Constitución del Parlamento aprobó el dictamen sobre la Junta Nacional de Justicia. La Comisión de Constitución, a cargo de Rosa María Bartra, no contempla la paridad de género para los miembros de la Junta, como se propone en la iniciativa planteada por el Ejecutivo. En Lambayeque sacan del cargo a director del penal de Chiclayo por presunto favorecimiento a Edwin Oviedo Pichotito. En Migdio, Jutimbo Estrada permitió que el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol reciba más visitas de las permitidas indias que no corresponden. En Arequipa, ciudadanos venezolanos limpiaron la ribera del río Chile como agradecimiento a la ciudad blanca. Retiraron basura en una jornada dominical que se realizó desde el Puente Grau. Unos 30.000 venezolanos viven al pie del misil. Regresa a Brasil. Paolo Guerrero alista su viaje a Brasil para iniciar el entrenamiento con el Inter de Porto Alegre. Deberá trabajar contra el tiempo a fin de llegar en buenas condiciones a la próxima Copa América. Y eso es vergonzoso. Los ex chicos reality Eric Sabater y Cotto Hernández protagonizaron una fuerte pelea en la calle. Ambos protagonizaron una discusión a las afueras de un reconocido canal local. Luego de que la expareja de Michelle Soifer estuvo en el programa de Peluchín hablando de su compañero dominicano. Ese fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital.